ha pasado un largo tiempo desde mi último vídeo de las teorías y misterios de kuboom hoy vamos a hablar sobre cosas relacionadas con los vídeos anteriores es por eso que si no has visto las entregas anteriores de las estaré dejando en la descripción estos últimos días me ha alejado de los directos así como también de los juegos todo para investigar y quizá encontrarme con cosas algunas misteriosas y otras sin sentido la mayoría de las cosas que pongan estos vídeos son cosas que la mayoría ya conocen así que para que esto se torne interesante vamos a tomar en cuenta muchas cosas mencionadas de los vídeos anteriores ya que si no hiciera esto el vídeo no tendría ningún sentido como ya sabrán muchos yo no poseo ninguna información sobre este juego simplemente me tomó el tiempo para investigar cada uno de los mapas y revisar cada uno de los aster-ex que están allí ocultos preguntándome por qué están allí ya sea que los desarrolladores hayan puesto esto como un simple relleno para los mapas es imposible no crear especulaciones de cada uno de ellos así que ponte cómodo porque hoy veremos el origen de kuboom precuela los que vieron el primer vídeo sobre las teorías de este juego recordarán que hable sobre una guerra entre ambos equipos y según esa teoría todo había comenzado porque los rojos habían matado a un azul azul del cual podemos ver el cuerpo tirado dentro de la mansión instalación que pertenece a los rojos obviamente ya que cuando jugamos siendo rojos siempre estamos dentro de ella sin embargo al recordar que hay otros cuerpos en otros mapas descarte que este fuera el cuerpo de un azul debido a que es muy diferente a los personajes del juego entonces la teoría sobre que los rojos son los malos quedan en el aire para tratar de explicar esto vamos a volver al pasado y con volver al pasado me refiero a que vamos a volver años atrás un tiempo en donde todo era paz y tranquilidad donde no existía guerra entre ambos equipos de hecho donde aún eran amigos no puedo argumentar con certeza si estos equipos fueron como familia en algún pasado pero está muy claro que una guerra no comienza si no hay envidia de por medio o alguna traición justo aquí nos encontramos en un mapa de noche el cual tenía muy poca visión este era un mapa que había antes dentro del juego el cual quitaron por alguna razón desconocida este pequeño mapa era para todos contra todos y contenía un pequeño easter egg había un cuerpo igual que en los otros mapas con el mismo mensaje que está en el mapa dunas pero este cuerpo que ven aquí no lucía de esta manera aquí estoy dentro de otro videojuego de los mismos desarrolladores de cubum llamado madness cubes el cual contiene muchos mapas viejos de cubum así es como lucía el cuerpo dentro de cubum cuando el mapa aún estaba en el juego ahora aquí la teoría supongamos que en esta pequeña ciudad vivían los azules en armonía de momento no habría ningún problema pero imagínate ponte en los zapatos de algún azul supongamos que un día vamos caminando por este pasillo oscuro y encuentras este cuerpo ensangrentado y encima ese mensaje oscuro qué pensarías tú seguramente le echarías la culpa a uno de tus amigos o pensarías que es uno de los rojos cómo pensarías eso recuerda que estás viviendo en una de las ciudades de los azules es así como rápidamente despertarías tus sospechas contra las personas que estuvieran a tu alrededor entonces es aquí donde entra el modo todos contra todos verías a alguien y rápidamente disparar es tu arma pensando que es un traidor pero luego verías que todos pensaron lo mismo al ver el cuerpo y entre todos intentarían matarse hasta ver quién es el verdadero traidor obviamente nadie confiaría es por eso que todos empezarían a matarse sin ningún sentido la teoría se refuerza muchísimo debido a que el mapa tiene muy poca visión lo que haría muy fácil que alguien pudiera traicionar a otros en darse cuenta luego cometer su acto desastroso e irse o simplemente vestirse como uno de los azules es aquí donde tendríamos en cuenta que quizás los rojos serán un poco más inteligentes que los azules toda esta teoría la digo tomando en cuenta que los rojos en verdad serían los traicioneros e intentarían crear enemistad entre los azules y así eliminarse ellos mismos y ellos no tener que ensuciarse las manos un plan que fracasaría más tarde debido a que los azules en algún momento se detuvieron en su guerra y se detuvieron a pensar qué coño era lo que decía alguien recordemos que el mensaje significa nosotros te matamos lo que significa que no fue una sola persona sino varias con esto no me refiero a que fueron varias personas a cometer el homicidio sino que quizá lo hizo una sola persona en nombre de todo el equipo rojo es aquí donde toma protagonismo este personaje nunca te has preguntado por qué este personaje cobra más por batalla mucho más que los demás personajes según mi hipótesis es porque es del tipo de personas que hacen lo que sea por dinero el cual tomaría el trabajo de matar al azul y dejar el mensaje encima de él mismo que por alguna razón traicionaría a los rojos y los delataría más tarde pero de alguna manera los azules conseguirían atrapar al ermitaño quien era el culpable de la muerte de uno de los azules y como venganza a los azules atraparían a uno de los rojos y lo matarían escribiéndole el mismo mensaje en la espalda y los rojos al intentar bajar el cuerpo del ermitaño encontrarían a su aliado así que como dicen a los rojos le salió el tiro por la culata entonces teniendo en claro quién era el impostor es aquí donde vuelve a entrar la skin de escarazul llamada impostor siendo así que este ataque sorpresa les costaría muy caro los rojos debido a que los azules después de analizar por un buen tiempo se darían cuenta e irían a atacarlos a su propia casa eliminándolos de una vez por todas pero esto sería un final alternativo debido a que los azules no todo el tiempo ganan las partidas ahora volviendo a la pregunta de si los equipos se llevaban realmente bien juntos antes de que todo esto sucediera y es que si prestamos atención a ciertos mapas podemos ver que estos equipos compartían ciertos lugares juntos como es este par de cárceles o incluso tenía un cementerio compartido en el cual se armaría una guerra cada vez que se encontraban para visitar a sus parientes vaya respeto le tenían a sus difuntos no encontrarás razón lógica para que ellos compartan el mismo terreno para enterrar a sus difuntos si se supone que son enemigos por último como es que los azules conseguirían la información exacta de la ubicación de los rojos con esto me refiero a como es que los azules supieron que tenía que venir a esta mansión y saber que aquí se hospedaban los rojos quizá antes de darles de baja al rojo que atraparon o al ermitaño y sacaron información los torturaron o algo así y así fue como lograron llegar a este punto lugar donde se generaría la guerra final la última batalla dicho esto el personaje azul que estaba dentro de allí entonces cabe en esta historia es muy obvio que sí y el único protagonismo que le puedo dar a ese personaje es que era un maniquí algo en donde entrenó el ermitaño antes de eliminar al primer azul es obvio que es un maniquí debido a que tiene una forma muy diferente a los cuerpos de ellos pero aparte podemos ver que sí tiene la ropa azul lo que serviría como referencia para que entrenara el ermitaño algo muy curioso es que el cuchillo que tiene ese maniquí encima es el mismo de juego de armas y como todos sabemos no está en la tienda es un ítem único en el juego espero que el vídeo les haya gustado los haya entretenido y también espero que estén atentos porque se viene otra parte de este tipo de vídeos espero que tengan una linda noche también agua nos vemos hasta pronto